Hola, ya es de noche y es el último día antes de la votación del día de mañana, primero de abril. Gracias a todas las personas por su entusiasmo, por su trabajo, por demostrar mucho ese amor por Costa Rica. Y mañana en las urnas demostraremos que esto es por Costa Rica, que amamos a este país y ese amor lo vamos a traducir en un gran resultado electoral y en una victoria. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.